En vez de me veré a mí, esa mujer me tiene loco, ya mi mamá quita la mía. No puedo vivir sin ella, desde el día en que se fue a mi corazón está sufriendo, ya mi mamá le pene. No puedo vivir sin ella, desde el día en que se fueron conmigo. No puedo vivir sin ella, desde el día en que se fue, desde el día en que se fue el primer condocimiento... Esc Saltate,